Buenos días Ramón, así es, el día de hoy se están haciendo arreglos, mejor dicho el gobierno mexicano está haciendo arreglos con un vuelo charter especial y con la funeraria para que el día de mañana lleguen a Guatemala y a Honduras todos los fallecidos. El avión traería también a los familiares que fueron a verlos y a identificar los cuerpos y estamos a la espera del número de vuelo y la hora, se estima que saldría tipo 11 de la mañana de Ciudad Juárez y volaría primero a Guatemala y luego a Comayagua, que es el punto más equidistante de los familiares, de las víctimas, porque ellos vienen de Olancho, Choluteca, Santa Bárbara y San Pedro Sula, entonces decidimos que era mejor que salieran en Comayagua y estamos prácticamente a la espera de la confirmación oficial, pero todo está en esa dirección, me lo informaron este fin de semana y prácticamente solo espero el vuelo para hacer un comunicado oficial. Perfecto, el vuelo charter ya está reservado, ¿verdad abogado? Sí, sí, está reservado, hoy van a hacer el plan de vuelo y la funeraria me dice que están listos, o sea que prácticamente es un hecho, pero siempre es bueno recibir la información oficial, ¿verdad?, de parte de las autoridades, por si algo administrativo no funcionara, pero si no es mañana, es pasada mañana, pero todo está para mañana, al final de la tarde, son seis compatriotas y sus familiares, y los otros ocho, aprovecho para informarle que cuatro siguen entubados, otros cuatro ya no, uno fue de alta y los otros tres están en franca recuperación. Esa es buena noticia, es decir, de los ocho todavía hay cuatro que están en recuperación y otros cuatro que ya prácticamente se han recuperado, ¿verdad? Sí, prácticamente, correcto. Perfecto, gracias, Vice Canciller, muy amable.